¡Suscríbete al canal! Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro alado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídete de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres bien con el corazón Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañes tanto No lo sé Ya me enteré Regresarás Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídete de ese perdedor Y repítelo Y repítelo que yo soy mejor Tanto lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto No lo sé No lo sé Ustedes dicen No me enteré Ya me enteré Muchas gracias Gracias